Acá, 22, de aporte o de 40 de aporte, 22 juntos, 22, ¿tu nombre? Ángel y Maro, Ángel y Maro, 22 años, un marco Nos casamos hace 3 meses Se casaron hace 3 meses Eso es tener ganas O una agenda muy desordenada No sabemos qué, pero una de dos Está muy bien, y hace 3 meses que, digamos, lo decidieron y se eligieron o se acordaron Ah, les dieron turno, ahí está Le dieron turno, es un quilombo, conseguí el turno, es un quilombo Después de llevar años Es como el plan Megate cuando te instalaban el teléfono